¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy recordando que hace 15 años la Argentina se conmovía por hechos realmente muy lamentables que culminaron con movilizaciones populares importantes y también con una importante cantidad de muertos por parte del terrorismo estatal del gobierno de Fernando de la Rúa. Son los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde el pueblo se lanzó a la calle a reclamar en contra del ministro de Economía Cavallo, que generó un corralito bancario contra los ahorros de mucha gente y sobre todo de ciudadanos de clase media y clase media baja que vieron secuestrados sus ahorros por parte de este corralito del ministro Cavallo. Pero también, obviamente, hubo una protesta generalizada en Plaza de Mayo primero y después en las principales plazas de todo el país, contra el gobierno de la Rúa que había volcado todas sus políticas al neoliberalismo. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy con la Argentina de Macri, pero que en ese momento, entre el hartazgo de la población de soportar a un ministro de Economía que todos los días cambiaba de receta, pero siempre, de alguna manera, construía un escenario que era desfavorable para las clases más pauperizadas y sobre todo también incorporando en esa embestida a la clase media, hizo que estallara en el 2001 esto que fue un hecho prácticamente insurreccional, se lo conoció como el argentinazo. Hubo mucha represión contra los jóvenes que pelearon cuerpo a cuerpo con la policía y finalmente el gobierno de la Rúa se terminó, yéndose Fernando de la Rúa en un helicóptero desde la Casa de Gobierno en el atardecer del día 20, después de dejar más de una treintena de muertos que le corresponde pagar, cosa que en este país nadie paga absolutamente nada cuando es el terrorismo estatal y hace muy poco lo han absuelto a Fernando de la Rúa por todos esos hechos. Pero el pueblo tiene memoria y recuerda y esta semana se hizo una actividad dentro del espacio de Resistir y Luchar donde estuvimos con nuestras cámaras también recogiendo testimonios de ese 19 y 20. Allí estaba un escritor, ensayista joven, Mariano Pacheco, y también estuvimos con Nadia Martínez de la Organización Social y Política Los Pibes que ese 19 y 20 estuvo en la calle junto con sus compañeros. Esto es lo que nos dijeron y esto es lo que recogimos de esa actividad en homenaje al 19 y 20 de diciembre del 2001. Que para mí es bandera, para mi actriz un loco, y para Dios cualquiera con piedras se abre a una vidriera, que para el dueño es suyo, para Julián de todos, para mi gusto obscena. La tarde tiene el pueblo profundo y es clara para Marcos y es grave para el mundo. En la tarde tiene además las piedras que para mí son siembra, para Manuel cosecha, y para el juez, y para el juez son pruebas. Y si pregunto si es mucho o algo, amna sante como Dios o como el diablo. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad que andamos. La libertad, la libertad de este campo mirado. Y no queremos hacer una recordación conmemorativa de aquel 19. Queremos sentirnos genuinos hijos de esa tradición de lucha de nuestro pueblo que así como el 17 de octubre lo hizo en la plaza, yendo a buscar a quien entendía su vida, cuando la política no le daba respuesta, el pueblo salió a la calle y se convirtió en protagonista. Que para mí es barbea, para la prensa el caso que cada cual prefiera. Un pie de las va sobre su futuro, que para mí es conmigo, para reírme un plazo desde su exilio oscuro. La Rúa y la Concha de tu madre, La Rúa y la Concha de tu madre, Bueno, en primer lugar me parece importante remarcar algo que publicamos en Resumen Latinoamericano, de la importancia de la rememoración, contrariamente quizás al simple recuerdo que el riesgo que tiene es caer en la nostalgia y hacer actos, por ejemplo, que sean una mera repetición de un aniversario, de una fecha en donde ya no sucede lo mismo que sucedía hace 15 años, porque ha pasado mucho en la última larga década, pero tampoco se reactualizan los deseos, los conflictos, las necesidades de entonces en una clave de una apuesta política del presente. Entonces eso me parece que es importante, como no caer en los actos rutinarios, sino que todos estos encuentros que se hacen en torno a fechas no sean sólo para recordar, sino también para rememorar, es decir, para traer ese pasado hacia el presente. Y bueno, pensar qué es lo que ha pasado, sobre todo, los últimos 10, 12 años en la Argentina. Y pensar cuáles fueron aquellas exigencias que el pueblo argentino puso sobre la mesa aquel 19 y 20 de diciembre, teniendo en cuenta que eso, como se dice, es la foto de un proceso que empieza mucho antes, que tiene que ver con alguna de las cuestiones que cuento en mi libro, de Cutralcó, Ponte Pueyrredón, justamente que es el ciclo que entiendo en el cual se gesta un proceso de resistencia al modelo neoliberal, con el surgimiento de las pobladas en el año 96, en Cutralcó, en Plaza Huíncul, también después en el norte del país, en Jujuy, en Salta, y que van haciendo como una especie de proceso de la periferia, de la Argentina hacia el centro, y que encuentran las jornadas del 19 y 20 de diciembre, una impugnación no sólo del orden social, sino también del régimen político, con aquella consigna del que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Es decir, que además del hambre, de la represión que produjo el neoliberalismo, también generó una crisis de representación que el pueblo puso a jugar en esos días de lucha callejera. Ahora, si pudimos delinear un orden de las exigencias que el pueblo estaba manejando esos días, ¿cuál sería tu orden? ¿Cuáles eran las cosas que la gente salió a rechazar y qué pedía? Sí, lo principal me parece que tiene que ver con el orden de la representación. Siempre se lee el 19 y 20 de diciembre como la reducción a la exigencia por el problema del corralito, que es la reducción a la cuestión económica, que tiene otra cara, que no es sólo el corralito, sino también el hambre, la situación de falta de trabajo, de trabajo precarizado, que la gente salió a expresar en las calles. Pero creo que sobre todo el disparador de esas jornadas tuvo que ver con la declaración del Estado de Sitio por parte del gobierno de De la Rúa, con una lucha histórica de los organismos de derechos humanos. Yo siempre digo que el 20 de diciembre se quebró las huellas del terror de la dictadura, porque la gente ante un Estado de Sitio salió, se movilizó, lo desafió en las calles y sobre todo puso en cuestión el orden representativo. Si estamos presentes no necesitamos representantes. Era una frase que sonaba en las calles y que tenía en las asambleas su experiencia de las puebladas y de los movimientos de trabajadores ocupados y también de la experiencia que surgiría de ahí en más con las asambleas barriales en los principales centros urbanos de este país, junto también con las fábricas recuperadas que tenían en el método de la asamblea una forma de deliberar y de decidir que ponía en cuestión la lógica de la representación. Entonces me parece que ahí está el nudo político más importante, más allá del corralito de la situación económica que era obviamente paupérrima, porque estallaron por los aires también las consecuencias de años de un modelo económico de exclusión. Las asambleas. En las asambleas se opinaba de todo y opinaba la gente, incluso el vecino que a veces era la primera vez que hablaba en público. ¿Qué fue lo que a tu entender trabajó para de alguna manera destruir ese espacio que se había conseguido en las asambleas populares? Mirá, ahí hay dos cuestiones me parece. Una fue hacer quizás una especie de fetiche del asambleísmo. Uno siempre dice que la democracia de base tiene en las asambleas un instrumento organizativo muy importante, pero no solo. Entonces evidentemente genera instancias de coordinación. Cuando los movimientos son realmente de masas, es necesario gestar instancias de articulación, de coordinación de las distintas experiencias locales. Eso de algún modo en Buenos Aires se intentó con la asamblea de Parque Centenario, que nucleaba muchas asambleas. Pero bueno, no logró tomar un cuerpo organizativo adecuado a las exigencias de participación y de acción directa que se dieron en esos días, por un lado. Y después, por otro lado, me parece que las grandes estructuras partidarias de organizaciones más clásicas que intentaron imponer quizás sus agendas sin dar cuenta de eso que estaba sucediendo en las calles, que era una crisis de representación que también incluía al sindicalismo y a las organizaciones de izquierda. Entonces muchas veces no se tomó esa actitud que un gran pensador francés dijo alguna vez que había que estar a la escucha de los movimientos sociales. Me parece que las estructuras políticas partidarias muchas veces cayeron con sus monólogos a querer hablar en vez de, además de hablar, querer escuchar. ¿En qué fallamos para que volvieran todos? Y quizás en no dar cuenta de un proyecto estratégico que pudiera, como decía, dar cuenta de los momentos que se estaban viviendo en la época, por un lado. Y después, no sé a veces si es que fallamos o que las condiciones históricas de las que partió la resistencia antineoliberal fue realmente tan desde tan abajo que no sé si había condiciones realmente para que todos esos desheredados y gente con hambre y apenas resistiendo con pequeñas organizaciones y sin muchos cuadros políticos pudiera generar realmente un proyecto alternativo. Y bueno, a veces cuando hay vacancias el poder sabe generar sus propios relevos. Quizás el desafío me parece está en pensar no tanto quizás en qué nos faltó en 2001, sino de qué fuimos incapaces de construir la década posterior. Porque bueno, en 2001 quizás no teníamos condiciones, pero los años que siguieron muchas organizaciones que surgimos al calor de esa insurrección de diciembre del 2001, quedamos entrampados en las lógicas que este orden político impuso en los años siguientes, en donde todo volvió de algún modo a estar en su cuadrícula. Los trabajadores en sus sindicatos, los ciudadanos en los partidos políticos y la política en el Estado. Quizás habrá que pensar cómo reactualizar el 2001 en una clave de que toda esa experiencia ha acumulado y pueda proyectarse con un proyecto político realmente radical que se plantee transformar las bases estructurales a nivel económico, pero también político y sobre todo cultural. Necesitamos generar una nueva cultura de izquierda para el siglo XXI, que pueda desafiar al poder del capitalismo en este nuevo orden mundial. ¿Qué opinás de la incorporación, porque viene de esa época, de la mujer a la lucha tanto de los piqueteros en ese momento, como de los movimientos populares incluso a nivel continental hoy? Sí, me parece que ese es uno de los datos centrales, junto a la juventud en su momento, con la agrupación hijos y también con el movimiento piquetero que estaba con un gran componente juvenil, pero sobre todo de la mujer. Ahí pasó algo similar como lo que pasó con las asambleas. Mucha gente se sorprendió de que surgieran asambleas populares, cuando las asambleas populares tenían ya unos cuantos años de historia en los movimientos piqueteros. Y lo mismo a veces sucede con el fenómeno de la lucha por la igualdad de género y de la diversidad, que aparece como que de repente hay movilizaciones masivas y muchos se enteran de que hay mujeres luchando, cuando en realidad las mujeres fueron las grandes protagonistas de las pobladas, las mujeres fueron las grandes protagonistas de las fábricas recuperadas, como Bruchman, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también vienen siendo las grandes protagonistas de instalar, digamos, una idea de la política que se aleje de ciertos modelos quizás más ligados a un cierto machismo, de políticas más de lógicas militares que quizás primaron en otras décadas y han logrado incorporar en la agenda política no sólo la temática de lo más inmediato, como fue en los 90, la mujer en su rol, por ejemplo, de madre, junto a los jóvenes para que los niños comieran, que es un lugar bastante biológico de reproducción de la existencia, sino también poner en cuestión las formas también en que habitamos el mundo y nos relacionamos entre las personas. Entonces, bueno, creo que el fenómeno de Ni Una Menos y todo esto viene a dar cuenta una también larga trayectoria de experiencia que encuentra en los encuentros nacionales de mujeres quizás su lugar organizativo más visible, pero que también a nivel de micropolíticas ya venía sucediendo en todos estos movimientos sociales y en todas estas prácticas que la Argentina tiene por lo menos 20 años de existencia. Por último, al calor de este 15 aniversario se ha escrito mucha literatura sobre el 19 y 20 y estamos en un momento donde hay una ofensiva fuerte neoliberal. ¿Cómo ves el momento cultural de la Argentina y sobre todo desde el punto de vista literario que es uno de tus fuertes? Sí, me parece que es muy importante que, bueno, nos animemos también a generar producciones, las nuevas camadas de gente que nos dedicamos al periodismo, a la ensayística, porque es muy importante, me parece, también hacerse un lugar generacional, ¿no? Necesitamos también de nuevos periodistas, nuevos escritores y nuevas producciones para pensar ese ciclo, digamos, de emergencia, de algo que en algún momento se planteó como posibilidad, que era una emergencia, una nueva generación intelectual, de izquierda, crítica, que quizás sigue estando más como tarea, que como tarea, digamos, como tarea pendiente que como tarea realizada y que es muy importante para poder pensar al calor de las luchas del movimiento social, también la producción de un pensamiento crítico. Quizás muchas veces se queda en el lugar testimonial o de crónicas, de experiencias, quizás el desafío es ir pensando el 19 y 20 de diciembre como otras fechas, también a nivel más reflexivo de cómo podemos generar también un nuevo paradigma para poder enfrentar, como decía antes, este nuevo orden mundial. También desde las coordenadas éticas, estéticas y políticas que han surgido en estas luchas en el nuevo siglo XXI. ¡Cinco de puta! Nadia, contanos un poco cómo viviste el 19 y 20 y estamos hablando a 15 años de esa gesta. Bueno, el 19 de diciembre con mi organización, Los Pibes, fue toda una jornada de lucha desde temprano en los territorios, pidiendo al gobierno de ese entonces que paliaran en alguna medida el hambre de las familias de las distintas organizaciones sociales de los distintos barrios de la ciudad. Y nos encontró en una acción coordinada de 15 cortes simultáneos en la ciudad de Buenos Aires desde la mañana temprano. Fue una lucha exitosa porque al fin de la jornada, aproximadamente en las primeras horas de la tarde, los funcionarios tuvieron que bajar al piquete, a negociar con mercadería, con carne, con cosas para que las familias pudieran pasar las fiestas. Y felices del éxito alcanzado, pero al mismo tiempo con otras cosas que estaban pasando en distintas partes del país. Nos volvimos después de una gran jornada de lucha, cansados a nuestras casas, hasta que el presidente de la Rúa en ese momento hace el discurso tan conocido decretando el estado de sitio e inmediatamente en las esquinas del barrio sonaron las ollas, sonaron los bombos y todos nos fuimos convocando en las esquinas de nuestros lugares. Al mismo tiempo que en la Plaza de Mayo ocurría la represión en el barrio, se congregaban los vecinos en las distintas esquinas al punto tal que se terminó marchando todos juntos hacia una esquina neurálgica del barrio de La Boca, en donde también tuvimos represión. Tuvimos que generar un hecho de masas porque la policía de ese momento estaba acercando la zona baja del barrio, tirando gases adentro de las casas de nuestras familias y entonces ocurrió una comunicación para tratar de romper ese cerco que había generado la represión en ese momento y nos encontramos con vecinos y vecinas con todas las organizaciones del territorio juntándonos en Olavarría y Almirante Brown aguantando la represión que después de romper el cerco se vino hacia la movilización. Y esa represión no paró hasta las 3, 4 de la mañana en simultáneo que ocurrían los hechos más conocidos centrales en la Plaza de Mayo y en Congreso. Y al otro día haciendo piquetes en el barrio y a la hora en que luego el helicóptero salió haciendo barricadas en nuestras organizaciones, en nuestras casas, protegiéndonos de la represión que era en simultáneo en distintos puntos. Creemos que fue una gran irrupción popular que la juventud y que mucho de lo que se vino construyendo desde las organizaciones que venían resistiendo la aplicación del neoliberalismo en nuestro país, ese día estalló, ese día explotó, ese día se dio cita en las calles a decir basta en una articulación de distintos sectores, no solamente los más hambreados, sino también los sectores medios que fueron alcanzados por la injusticia de la política neoliberal y creo que fue un gran mojón de nuestra historia argentina en donde nos llevamos puesto un presidente, como se dice vulgarmente en el barrio, echamos a un presidente que era la representación de una política injusta de hambre y de muerte para nuestro pueblo. ¿Ustedes después siguieron con la dinámica de las asambleas de las asambleas populares que se repetían en cada uno de los barrios con posterioridad incluso al 19 y 20? Sí, sí, fue el hecho que le dio punta a pie a poder seguir articulando con los otros sectores y que otros sectores que no venían acostumbrados a la organización vieran en las organizaciones que veníamos ya resistiendo un camino posible y participamos en muchas de esas, en las más cercanas a la organización, pero también en otras y eso nos fue articulando y nos fue a las organizaciones que venían vilipendiadas por el piqueterismo. nos sirvió mucho para poder articular en la política también con los sectores medios, más allá que después muchas fueron decayendo en los años siguientes. Ese fue un punta a pie muy importante para la articulación de dos sectores que hasta ese momento el poder los hacía enfrentar. y fue muy positivo por supuesto que todo el proceso que vino después no lo pudimos conducir las mismas organizaciones que resistimos los años 90 y que hicieron posible el 19 y 20. Creo que eso es un saldo pendiente para esta etapa en donde parece que muchas de esas políticas aunque más renovadas y más sutiles volvieron a operar en nuestro territorio y en nuestra región y en el mundo. O sea, volvieron todos los que en ese momento la gente quería que se fueran de alguna manera se las arreglaron para volver. Sí, sí, volvió el poder fáctico con más fuerza y también volvió una clase política alejada de las necesidades y de las luchas del pueblo. Y creo que que de todas maneras los sectores populares que resistieron, que hicieron posible ese 19 y 20 no nos encontramos en la misma situación. Es decir, hay una situación de crisis, hay una situación económica muy compleja, pero moralmente y organizativamente estamos un peldaño más arriba. Quienes en aquel momento peleábamos por la reivindicación más primaria del hambre y de cómo parar la olla todos los días. En todo este proceso nos organizamos para inventarnos el trabajo porque si bien la década pasada incluyó muchos trabajadores, muchos, muchos otros no quedaron adentro y nos inventamos el trabajo desde la experiencia de la resistencia se han inventado el trabajo y hoy son los que forman parte del gran sector de la economía popular y ese sector popular organizado tiene mucha experiencia capitalizada para dar esta pelea que viene por delante que tiene muchos trazos parecidos pero también cosas distintas porque el poder se ha rearmado para ser más potente en contra de los intereses del pueblo pero hay hay creo que mucho capital organizativo que hay que poner en juego que hay que generar más unidad todavía romper la dispersión en la que hoy otra vez nos encontramos pero ese sujeto que nació en los 90 está en un escalón distinto para dar las batallas que vienen. Por último ¿cómo valorás el rol de la mujer tanto en el 19 y 20 hace 15 años como en todo este recorrido hasta el presente? Absolutamente fundamental no hubiera habido en los años 90 resistencia organizada al plan del neoliberalismo sin el rol de la mujer en una sociedad patriarcal en una sociedad machista donde el hombre tenía un rol central de proveer en los 90 en plena crisis se retrajo y fue la mujer la que tuvo que salir a parar la olla con los pibes a solucionar la comida del día y la que fue pionera de las organizaciones populares que nacieron en aquellos años y que hoy constituye un sujeto nuevo que en aquel momento no existía y que hoy persiste y también en este nuevo proceso que te contaba recién también es la mujer la que va a la cabeza de poder ir generando los nuevos paradigmas de la economía los nuevos paradigmas de la comunicación por supuesto con el hombre pero fue fundamental para para generar los cimientos de lo que hoy son las organizaciones sociales que componen el movimiento popular argentino y de la región absolutamente fundamental que no se ve esa famosa gente ¿a dónde está? que no se ve esa famosa gente ¿a dónde está? que no se ve esa famosa gente ven compadre la concha de tu madre ven compadre la concha de tu madre a ver a ver les dirige la patruta el pueblo unido fue un tráfico de puta a ver a ver papá no hay una navidad sin el agua no hay una navidad no hay una navidad no hay una navidad no hay una navidad saca chico tranquilo 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 ¡hijo de puta! 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 se cayó al lado empezó a nos reprimir cuando empezamos a aplaudir y a gritar mujeres con chicos y la verdad que fue vandálico lo que hizo la policía Federal Argentina.